Mi nombre es Ayla García. Mi nombre es Marta Cardona. Mi nombre es Patriz Jarro. Por suerte, para nosotras es un nombre que mucha gente conoce. Lo que casi nadie conoce es el nombre de las enfermedades raras o poco frecuentes que existen. Necesitamos que se den a conocer estas enfermedades. Te animo a que el 28 de febrero cambies tu nombre en las redes sociales. Conseguiremos que mucha más gente las conozca.